A José Jorge Valderas, el JJ, autor material del disparo en la cabeza Salvador Cabaña, soy encarcelado en una prisión de máxima seguridad en México. El futbolista paraguayo le envió recientemente un gran saludo y aconsejó que se cuide y le vaya bien. Desde el 25 de enero de 2010, cuando Salvador Cabaña sobrevivió a un atentado con arma de fuego en un bar de la Ciudad de México, María Alonso Mena, su esposa, no solo se convirtió en su enfermera y cuidadora de cabecera, también pasó a ser la columna vertebral y el sostén emocional de sus hijos, un reto nada fácil, pero ante el cual no se doblegó. ¿A qué debió enfrentarse? ¿Cómo cambió aquella tragedia el curso de su vida familiar y conyugal? María rompe el silencio en torno al tema solo en este programa. Yo creo que como todas las esposas de jugadores, siempre está viviendo en torno a él, todo lo que él hacía, sus viajes, cuidando a los chicos, entonces prácticamente pendiente de él y de sus actividades. Cuando los primeros pronósticos médicos auguraban que el futbolista quedaría físicamente incapacitado de sus funciones motoras y se aseguraba que la bala que aún seguía alojada en su cerebro podría haber lesionado arterias y la masa encefálica, los medios de comunicación comenzaron a difundir su propia versión, especulando sobre si el delantero paraguayo podría quedar en estado vegetativo, a consecuencia de una muerte cerebral. Te tengo que hacer esta pregunta porque aquí inclusive unos colegas de México decían que él tenía muerte cerebral. María Alonso, yo sé que esta es una pregunta difícil, inclusive algunos se curan con algo más trágico, inclusive. No, 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 no creo, él llegó consciente, estuvo hablando conmigo, sabía de dónde estaba, sabía que se traerá su nombre, se traerá su nombre, se traerá la siguiente, entonces no, eso es mentira. O sea, de jartaz totalmente, te vuelvo a reiterar entonces, que él tenga muerte cerebral y que esto le haya provocado, no sé, la muerte. Así es. En realidad, Salvador Cabaña siempre se mantuvo estable durante su hospitalización en México. El más grande riesgo al que podrían haberse enfrentado los cirujanos que lo atendían, era extraer la bala de su cerebro, pues la cirugía implicaba posibles daños en funciones motrices o la muerte. El doctor es el cuando te da el diagnóstico, bueno, te dice, esto y esto va a pasar o lo peor, pues, es que se muera, o sea, que no, es una cirugía de muy alto riesgo. Frente a ese devastador panorama, el ánimo de María Alonso Mena quedó maltrecho y en su interior fue creciendo el temor de enfrentar la vida sin el apoyo moral, físico y económico de su esposo. Muy duro, muy difícil, sigue siendo difícil, es una lucha constante, pero pasé a hacer o a llevar todo. Uno se siente útil que, bueno, de ser una esposa y de estar cuidando a los chicos, de repente tienes que llevar todo y, bueno, es prueba y error, algunas cosas te equivocas. La situación te obliga a hacer eso, o sea, que alguien tenía que tomar las riendas y, bueno, ese alguien era yo y no me quedaba de otra. Por supuesto, tuve miedo a no equivocarme y, obviamente, o sea, que vas avanzando y a medida, bueno, cometes errores y, pero, bueno, no me importa, o sea, que de los errores se aprende. Y yo creo que los obstáculos están para que detrás de un obstáculo hay mucha bendición. Ser una figura paterna lo se convierte como que uno más de, 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 que ellos le tenían que estar cuidando, dándole su medicación, todo eso. La meta era que él salga adelante. Y como mujer, bueno, pues, hay que esperarlo, tener paciencia. Paciencia que fue difícil de encontrar, pues la carga asumida por María Alonso llegó a ser tan estresante que estuvo a punto de claudicar. Por supuesto que se te pasan muchas cosas por la cabeza, o sea, que hay momentos en que tenemos muchos pensamientos que nos bombardean cada tanto, ¿no? O sea, que todo el tiempo. Pero depende de uno, eh, hacerle caso a, a, a esos pensamientos o seguir luchando. Porque, eh, de qué me servía a mí dejar todo y, y, y realmente la vida y Dios me ponía que ese era mi trabajo, yo tenía que hacerlo. Una muestra del gran amor y lealtad que María siempre le ha profesado a Salvador. Aún cuando han atravesado crisis matrimoniales derivadas de escándalos. Como cuando el futbolista fue captado con mujeres semidesnudas en una fiesta a la que habían acudido otros jugadores de la América. Uno sin darse cuenta hace cosas que, que no debe hacer y, y después de que haya pasado algo se da cuenta y, y todo eso. No obstante que la prensa paraguaya aseguraría entonces que tras la aparición de estas imágenes, Cabañas y su esposa estaban en proceso de separación, María permaneció a su lado. Aún así, tras el atentado y el largo periodo de recuperación, María y Salvador ya no viven del todo juntos, aunque al futbolista le cuesta aceptarlo. Está como adolescente rebelde y lo que busca es el seno materno, ¿no? Y ahí, ahí de repente desacuerdo y, bueno, se va a la casa de sus padres. ¿Cuándo se va de la casa, cuántos días se va? Se va, viene, viene, de, eh, hace ya un tiempito que se fue, pero no, 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 no nos ha dejado, o sea, que siempre está viniendo. Digo, seno, no, para nada, no sé por qué. Digo, seno, no, yo estoy feliz con mi pareja, con mi esposa y nuestros hijos. Han pasado muchas cosas fuertes juntos, pero yo siento que es un complemento, se embonan perfectamente. Ella es una mujer muy luchona y él es un hombre muy emprendedor y la unión de ellos dos es lo que los tiene juntos. Ella siempre está a mi lado y siempre estamos haciendo todo el esfuerzo de trabajar en conjunto para el bien de todas nuestras familias. ¿Nunca te dejó? No, nunca, siempre ha estado conmigo y siempre ha peleado conmigo. Por eso la amo, porque es una mujer que siempre ha luchado por mí y por toda nuestra familia. Salvador, desde el momento en que se volvió una figura pública, se volvió el blanco de chismes. Diana, esa es la vida de un artista, de un jugador famoso, de mucha gente. Pero yo creo que la inteligencia, que tú dices, la mujer lo ve de otra sensibilidad. De ella dependía tirar todos los años del compromiso que se prometieron a la bordo o decir, pues es mi marido y lo comparto y qué, ¿no? Pero yo no, Mari no, nunca dudó en creerle a su esposo. Pero las secuelas del atentado a Salvador Cabañas no solo afectaron la vida cotidiana de su esposa. Santiago y Mía, sus hijos, también fueron víctimas. ¿Has hablado con tus hijos sobre lo que te pasó? ¿Ellos saben qué te pasó? Sí, saben, mi hijo, ellos saben. Tras la agresión a Salvador Cabañas, Santiago, de apenas ocho años de edad, sufrió trastornos psicológicos que derivaron en temores, timidez y una compulsión alimenticia. Muy difícil porque, bueno, uno no está preparado para este tipo de situaciones y no sabes cómo enfrentar ni cómo decirlo. Y la mamá, con una psicóloga, se fueron ellos y le contaron. Porque hacíamos todo lo posible para que no vean la tele, no escuchen nada, no se iban a la escuela. Santi, cuando yo le conté, me dice yo hubiera, quiero ser, hubiera sido un superhéroe para quitarle la pistola al agresor. O sea, que él empezó a como que a armar un cuento y de no vivir esa realidad. O sea, que él quería regresar y estar en ese momento y como que él quería evadir la realidad. Cuando se fue a la escuela, vio una foto que salió en el diario y le dio a su papá y eso como que le afectó un poquito porque le dio mal. Cuando le contaron no era tanto, pero después de que dio esa foto sí, sacaron la foto de su papá en un diario porque su compañerito lo mostró. Eso parece que le superó un poquito, pero después lo fue asimilando otra vez. Mía, de apenas tres años de edad, le sintió aún más la ausencia de su padre y lo manifestó a través de constantes llantos. Todo para ella estaba mal. Yo trato de explicarle que bueno, eso es lo que nos tocó y es nuestro trabajo hacerlo. Que las responsabilidades hay que tomarlo y hay que enfrentarlo. Ellos han entendido, son muy pequeños. Mira, Santi a los ocho años vivió lo que yo creo que un hombre en su vida no va a vivir. Y de ahí como que él maduró bastante. Él es un chico muy maduro.